El presidente de la Organización de Comunidades Negras en el Departamento del Cesar le exige al alcalde la donación de un lote para construir un centro cultural en beneficio de los afrodescendientes. Para pedirle al señor alcalde, para que el señor alcalde nos conceda un lote más grande del que tenemos para la construcción de un centro cultural, el cual va a llevar un teatro para las presentaciones teatrales y este centro cultural es para la niñez y la juventud digitales cursos. Inclusive, tenemos pensado organizar el fútbol aquí en el departamento porque el fútbol aquí en el departamento está organizado, ya que es una base fundamental para la niñez y la juventud. Además de eso, nosotros tenemos el lote, como le decía aquí al periodista, pero ese lote es muy pequeño. Entonces, no llega a las exigencias de nosotros porque queremos que ese lote en ese centro sea, que quepan unas 2.000 personas para que haya presentaciones, para que Colombia entera venga aquí a Valledupar, ya que tenemos pensado hacer el Festival de la Canción. El Festival de la Canción consiste en todas las canciones, sea vallenato, sea salsa, sea ranchera, eso consiste en el Festival de la Canción. No solo una sola cosa, aquí viene el Festival de la Canción, el Festival de la Canción, el Festival de Vallenato, no. Aquí es para todo mundo, porque esto es a nivel nacional. Además de eso, digitales cursos de teatro, digitales cursos de baile, danza, una cantidad de actividades para que la niñeja aquí en el departamento del Cesar tenga algo, no se vaya nada más al vicio, en el rato de ocio vaya a aprender algo, eso es lo que necesitamos aquí en el departamento. Ya que yo soy educador, trabajé en muchos colegios aquí en Valledupar y en las veredas, ya ese conocimiento de teatro, pues yo tengo un poco de conocimiento. Y aquí los compañeros también, aquí en las emisoras y todo el mundo que quiera, pues nos ayudan. Aquí, además de eso, el doctor Esquivel y el señor gobernador también nos están ayudando. Están viendo a ver si hablan con el señor alcalde para la constitución de ese lote que necesitamos con urgencia. Bueno, ¿cómo se encuentra, digamos, el municipio de Valledupar en cuanto, digamos, al tema cultural en las comunidades negras? No, aquí no existe nada, aquí en Valledupar no existe nada en el tema cultural. Nosotros tenemos plata, tenemos cómpis, los afrodescendientes, ya que digo afrodescendientes a todos, porque en Colombia quizás, en Valledupar no existe la raza negra. Hay un principio filosófico que dice, una cosa es o deja de ser lo que es. Si es negro, es negro, no tiene por qué tener pelo blanco o viceversa. Entonces, lo que queremos es para todos, toda la niñez y toda la juventud, aquí en Valledupar, inclusive en Colombia, porque después que nosotros hagamos una buena labor, esto se extiende hasta todos los departamentos de Colombia. Y lo que queremos es que esto se dé, que el señor alcalde, pues nos ayude en esto, en este lote, que es bien para la comunidad, bien para la niñez y la juventud. Submergete con Betplay y participa por ocho espectaculares premios. Realiza recargas desde cinco mil pesos y deposita las colillas en los buzones de los puntos de ventas en Supergiro Cesar. Participa por tres relojes inteligentes, tres bonos adidas, un televisor y un Xbox One. Aplica términos y condiciones. Comis. Comis. Gracias.